Punto al cumplidora del tercer mandamiento, algún delví sin conecto, buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de sus seños y amante de un vívido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de sus seños, mujer por un vívido. Ardiente admiradora, de un novelista decadente, ser pensante y escribiente, me ha conversado a la autora, aunque ya no esté de moda. Con besadora brillante, en córtel de siete a nueve, hoy nieva, mañana llueve. Quizás pasado truene, envuelta en seda y piel. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de sus seños y amante de un vívido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de sus seños, mujer por un vívido. De voladora de esquela, partos y demás dolores, emisora de rumores. Ha sido al ocepeño, de muy negro el luto sello. El sábado, el sábado arte y ensayo, el domingo los caballos en los palcos del real. Los tienes de caridad, jugando a remediar. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de sus seños, amante de un vívido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de sus seños, mujer por un vívido. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de sus seños, amante de un vívido.